El Instituto Superior de Idiomas realizó una nueva convocatoria para aspirantes a comenzar el nivel inicial del inglés. Es por eso que desde tempranas horas del sábado, muchos acampan frente a la sede del Ministerio de Defensa con la esperanza de asegurarse un lugar. Poco entran, 60 nomás. Poco entran. ¿Y son muchos los que están queriendo? Son muchísimos. Muchísimos se fueron otra vez porque ya no hay más números. Los aspirantes y sus familiares armaron auténticos campamentos decididos a no moverse del sitio, a la espera de ser los primeros en tomar un lugar como estudiantes del idioma en la institución. Nos turnamos mi hija. Vengo yo, se va ella, así, hacemos. Bueno, todo lo que sea por conseguir, por asegurarse de ese lugar aquí. Exactamente, sí. Y acampando así, durmiendo ahí en el suelo. Hay algunos que tienen su camping, ¿verdad? Y otros que se están arreglando así con su frazadita y bien abrigado. ¿De dónde está viniendo usted? De Luque, de la ciudad de Luque. Trabajamos entre semanas, el horario nos da, luego nos van a facultad y se termina el día, ¿verdad? Entonces los sábados como tenemos libre, venimos a buscar el cupo acá para el curso de inglés. ¿Por qué el Ministerio de Defensa? Y mira, es uno de los más accesibles. En otro lado, no creo que en este país encuentre otro lugar tan accesible con ese precio para estudiar el inglés, ¿verdad? El inicio de clases para estos cursos convocados de lunes a viernes será el próximo 10 de junio y para los sábados el próximo 15 de este mes.